Gran referente de la cumbia, un gran presente, una carrera en ascenso. Muchas cosas lindas para contar, pero a la vez, a la vez, una historia muy dura. Y la verdad que sí, una historia demasiado dura para mí. Y la verdad que no me gustaría que a nadie le pase lo que yo pasé. Valoro mucho lo que haces, tiene que ver con la violencia de género. Hoy Rocío podría estar hablando de su crecimiento. Sin embargo, ¿después de cuántos años de lo que te pasó decidiste hablar? ¿En qué años fue que sufriste violencia de género? Tenía 19 años, ahora tengo 21. Pasaron más o menos 3 años. ¿Y durante cuánto tiempo tuviste que soportar el maltrato? Fue mi primera vez que sufrí violencia de género. O sea, con mi primer novio. ¿Cómo se manejaba él? Porque hoy lo podés contar porque hoy lo viste, pero te invito a ir al pasado. Y que me cuentes cómo se manejaba él, tu primer amor, me imagino, y de qué manera él te sometía. Y la verdad que cuando yo empecé a trabajar, digamos, a cantar todos los fines de semana, no tenía mucho tiempo para estar con él. Y él pensaba que yo estaba con otro y era todo este circo, ¿viste? Cuando vos empezaste a ser una mujer exitosa. Sí, ahí empezó el problema. Empezó el problema. ¿Él se alegraba con tu crecimiento? No. No. ¿Qué te decía? Él estaba muy celoso porque yo no estaba en mi casa casi nunca. Me manejaba lo que es en los bailes. Él no quería saber nada. ¿Cómo que te manejabas en los bailes? O sea, cuando yo iba a cantar a él no le gustaba. ¿Él te acompañaba? No. Él quería que yo esté en mi casa. Y yo de esto vengo saneando de los 6 años. Claro. Era mi oportunidad anotarme en un casting, en salir ganadora, ser conocida, que la gente me quiera, me conozca, de una persona muy humilde. Vengo de un barrio muy humilde y una familia muy humilde. Nunca imaginé, nunca se me cruzó en mi cabeza que me iba a pasar esto. Bien. Cuando él se oponía a lo mejor que salgas a trabajar y que hagas tus shows, ¿te lo decía de qué manera? ¿Quedate que te extraño? ¿Quedate que te necesito? ¿O era más explícito? No. Lo que pasa es que él no me podía decir nada porque yo vivía con mis papás, mi mamá y mi papá. A mí en mi casa me manejaban ellos. Mi mamá y mi papá siempre a todos lados conmigo. Sí. Pablo. ¿Te tiraba abajo? ¿Te decía no vas a llegar a nada? ¿Te tiraba abajo tu expectativa de ser alguien que lo sos hoy lo que lograste? Sí, la verdad que nunca me sentí contenida por él. Viste cuando no sentís una persona que no disfruta lo que uno hace y siempre a una pareja se le desea lo mejor y más si venís soñando de muy chica. ¿Y cómo te das cuenta, perdón, cómo te das cuenta que la situación está tomando un color oscuro y el pibe se está yendo de mambo? Me di cuenta ese día cuando llegué de Salta. ¿Habías ido a tocar? Yo había ido a tocar, sí. Un día antes nos estábamos mandando mensajes. Y llego a mi casa muy cansada, muchas horas de viaje y yo quería dormir. Quería dormir y quería dormir. Entonces él viene a la mañana, mi casa, pasa mi pieza, yo estaba acostada mirando la tele y yo le dije que estaba cansada, que quería dormir un rato y después hablábamos. Íbamos a comer o lo que él quiera y me dice, no, pero vos estás con otro. Y yo le digo, no, yo vengo de trabajar, de muy lejos, cansada, con sueño. Y él me dice, no, vos me estás engañando. No, yo no te estoy engañando, yo no estoy con nadie, solamente estoy con vos. Respeto, te respeto mucho y siempre lo respeté. Cuando me di vuelta, que miro para la pared, digamos, de mi cama, me vuelvo de vuelta para mirarlo y me da una piña en el ojo, en esto. Directamente. ¿En la casa de tus padres? Sí. Yo tenía mi pieza atrás de todo, digamos, y mi mamá estaba durmiendo y mi papá estaba mirando la tele. No se escucha nada. O sea... Sí. Y le digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pegaste? ¿Por qué hiciste esto? No tenía motivos. Y él me dice, perdóname, perdóname, ya es tarde. Ya me levantaste la mano. No hay perdón. No hay perdón. Cuando se le pega a una mujer, no hay perdón por nada, aunque se arrodillen y te pidan perdón. Lo van a volver a hacer una y dos y tres veces. ¿Y hubo algo más? Él cuando me pegó, me pedía perdón y yo le dije, no, no te voy a perdonar, no te voy a perdonar. Cuando él se va, hace que se va, vuelve. Cuando vuelve, se me sube a la cama. Yo estaba así acostada, se me sube. Me quiso clavar un cuchillo. No. ¿Cómo? Me quiso clavar un cuchillo. Sí. Me decía, me amenazaba que si no estaba con él, no iba a estar con nadie. Y en ese momento agarra, tira y se va. Cuando vos salís de mi casa, lo tenés que cruzar a mi papá. Mi papá le dice, vos le pegaste a mi hija, loco, le dice. ¿Por qué vos se te escuchó? No, no, él se va rápido. Cuando yo me levanté, le dije, yo no te quiero ver nunca más. ¿Porque tu papá le preguntó si te había pegado? Sí. Ahí mi papá no me ve a mí. O sea, yo tenía la pieza al fondo y mi papá viene cuando él se va. Él dice que no me pegó. Cuando él se va, mi papá viene a mi pieza y yo estaba llorando acostada y resfriándome el ojo. ¿Tuviste miedo por tu vida? Sí. Sí. Cuando se me subió que me decía, si vos no estás conmigo, no estás con nadie. Y tenía un cuchillo. Yo decía, no, por favor, no me hagas nada. ¿Forcejearon? No, él, yo lo quería sacar y no podía porque él me tenía así. O sea, yo tenía las manos así y él con las mismas piernas me tenía agarradas las manos y no lo podía sacar. ¿Qué es lo que decimos siempre? Siempre el hombre tiene más fuerza. ¿Que una mujer? Siempre. Sí. Se te ve muy valiente, se te ve muy fuerte. En ese momento estaba destruida en una cama, que no quería levantarme, no quería saber nada. Sí, o tuviste suerte. La verdad que tuviste suerte. Y vos tenés un tema muy conocido que se llama cicatrices. Cicatrices. Donde ahí contás esencialmente, y ahí hablás también de drogas y de alcohol. ¿Era el caso de este novio? Sí. Sí. Igual a ese tema yo no lo escribí, me lo escribí. No, no sé, claro. El productor, cuando a mí ya me había pasado eso, yo no se lo había contado a nadie todavía. Tenía que hacer el video, tenía que hacerlo del ojo y todo eso. Y era algo doloroso. Subir a un escenario y cantar el tema de cicatrices es una letra muy fuerte. Y muy dolorosa. Y sentirla, porque me pasó, me tocó. Y ver a las chicas cómo lo cantan, cómo lloran. También a las personas que les pasaron. Y eso te parece, digo, es una alerta. Porque las chicas se identifican, ¿no? Uno cuando está enamorada de las canciones de amor, las canta desde la mañana hasta que se acuesta. Y de pronto en la cumbia, y ver a las chicas llorando con el tema, es porque alguna fibra les toca. Entonces te das cuenta que es más la violencia que lo que uno se imagina. Sí. Ahora, Rob, vos hace muy poquito que te animaste a contar esto. Sí, hace muy poco porque todavía como que no lo puedo contar bien porque quiero llorar y llorar y llorar. Y es un tema muy doloroso en mi vida que nunca imaginé que me iba a pasar a mí. Y más verlo a mi papá mal, diciendo, le pasó a mi hija. ¿Por qué a mi hija? ¿Cómo se zafa? Vos sacaste fuerzas que por ahí otras chicas no tienen. Yo saqué la... Y por tu mensaje es genial. Es decir, una vez es demasiado, nunca más. No, una vez es alejarse y tratar de seguir. Yo seguí por mi familia. Tuve el apoyo de mi mamá, mi papá. Y mi papá, que se me arrodilló en la cama, me pidió, hija, levantate y salí por mí. Yo salí por él. ¿Te persiguió? Perdón. ¿Te persiguió? ¿Te buscó? ¿Cómo hiciste para zafar de este pibe? No, no me busco más porque mi papá le dijo. No la busques más. ¿Está ahí tu papá? Eléjate. No. Pero él sí te puede estar mirando. ¿Mi papá? ¿O él? ¿Tu primer novio? Sí, pero es algo que yo ya cerré y que no quiero verlo, no quiero saber nada. ¿Y vos pensás que si hubieses vivido sola y hubiera llegado a matar? Puede ser que sí. Rocío, ¿qué pasa con las chicas que vos decías? Porque esto es impresionante, ¿no? Vos cantás cicatrices y las chicas lloran con vos porque recordaron lo que dice el estribillo de la canción, ¿no? Sí. Que no se dejen pegar. No se dejen maltratar y pegar, sí, sí. Exactamente. ¿Y se te acercan las chicas, te comentan los temas? Sí, muchas personas... ¿Qué pasa con las personas? ¿Te escriben esto? Muchas personas me comentan, me escriben, por ahí dicen que el marido le pegó adelante de los hijos, por ahí una chica que está muy enamorada de su novio y le levantó una vez la mano y por no querer dejarlo porque piensan que, no sé, que se termina el mundo si dejas a tu novio, a tu marido, pero no. O sea, como siempre lo digo, si te levantó la mano te lo va a seguir haciendo, aunque te diga que no, aunque te pida perdón, él te lo va a seguir haciendo. Y si te quedás callada, es peor. Tenés que pedir ayuda, tenés que hablar con tu familia, con tu papá, tu mamá, con quien sea, pero que te ayuden, que te ayuden a salir, a salir de eso. Que no se digan que esto es lo que pasa, ¿no? Sí. O sea, vos te das cuenta que es importante que se acerquen, la posibilidad que vos tenés de concientizar a otras, ¿no? Sí, claro. Yo esto me quedé callada porque tengo mucha familia y esto no lo sabía nadie hasta el día de hoy, hasta el día de hoy no lo sabía nadie, solamente mi mamá, mi papá, nadie más. ¿Qué fue lo que te llevó a decir, bueno, lo cuento, ya está, no quiero sacar esto de encima? Pasa que antes de salir, o sea, estábamos haciendo un videoclip para mi teatro que fue el sábado pasado, yo tengo la oportunidad de hablar con Donato, que es una persona que siempre me hace videos y todo, y tengo la confianza. Estábamos hablando y me preguntó si me pasó alguna vez y ahí le empecé a contar todo, pero es algo que no lo aguantaba más y lo tenía que contar, algo me decía que lo haga. Menos mal que lo contaste. No, no aguantaba. Conocí tu historia y por eso te agradezco que hayas venido, pedimos que estés acá para que lo puedas contar, otro día tenés que venir a cantar, pero me parece muy importante concientizar, este es el violentómetro. Mirá, Fame, es muy interesante esto que han hecho porque es muy fácil de entender, por supuesto que situaciones como las que vivió Rocío son también situaciones que hacen que muchas chicas sepan dónde parar, dónde está el límite. Fíjense, el violentómetro lo que plantea son como instancias previas para que justamente no te pase y no llegues a una situación extrema que te pueda dañar y que te pueda dejar obviamente secuelas, no solamente físicas. ¿Con qué hay que tener cuidado? Es decir, ¿dónde aparecen los síntomas de violencia que luego pueden aumentar? Con bromas hirientes, esto es muy cultural, con chantajes, mentir, engañar, ignorar, celar, culpabilizar, descalificar, ridiculizar, ofender, humillar en público, intimidar, amenazar. Estas son cosas que muchas veces en relaciones muy tóxicas aparecen. Tenés que empezar a tener cuidado. Acá se tiene que prender una luz de alarma. Acá tenemos que decir cuidado. Acá tenemos que pensar si la relación que estamos teniendo, no quiero entrar en terreno de Gervasio, es una relación que nos hace bien. A las dos personas, ¿dónde hay que tener una alerta? ¿Dónde hay que tener una alerta y ya directamente exteriorizar qué es lo que está pasando? Cuando empiezan los controles, cuando empiezan las prohibiciones, es prácticamente lo que contó Rocío recién. Cuando se destruyen artículos personales, se da una situación de violencia, se da una discusión, se agarra una agenda, se agarra un teléfono, se rompe contra el piso. El celu es algo muy característico. Cuando ya se pasa a la acción, es decir, hay un manoseo, caricias agresivas, un golpe jugando, esto es algo, Pame, donde nos podemos detener. Si hay muchas parejas jovencitas que juegan a golpearse, esto no es un juego. Digo, no hay que jugar con estas cosas. Y está muy bueno esto porque nos va ofreciendo instancias muy cotidianas. Pelliscar, arañar, empujar, tironear, cachetear, patear, espiar en forma obsesiva. Esto es una luz de alerta. Ahí está subiendo violencia. De alerta, claro. Ahí es el alerta. Primero cierto cuidado. Después prendemos una luz de alarma y ya después entramos en una situación de emergencia donde necesitamos que alguien nos ayude. Acá generalmente es donde uno ya se da cuenta, pero esto ya es urgente, ya pasó. Por eso lo ideal es prevenir y empezar a prestar atención desde los primeros síntomas. Totalmente. Acá ya es urgente. Y es bueno esto que dicen, urgente, necesitas ayuda, pedila. ¿Dónde? Cuando hay maltrato psicológico y o verbal instalado. Si el maltrato no solamente físico, la violencia de género no solamente física. Cuando hay obviamente una lesión física, eso ni que hablar. Cuando se pasa al acto, a la acción, ya ahí hay que pedir ayuda en forma urgente. Provocar un miedo intenso, ¿sí? Encerrar, aislar, amenazar. Cuando te alejan, por ejemplo, de tu grupo de amigos, de tu familia. Claro. Donde te acorralan prácticamente a una situación de abismo. Amenazar de muerte con objetos, con armas, forzar una relación sexual. Esto es muy importante. Esto, digo, aprender. Uno a veces, yo soy papá, mis chicos todavía son muy chiquitos. Pero desde muy chiquito, a mi hija sobre todo y a mi hijo también, uno les enseña permanentemente. Yo les digo una frase que ellos a veces me miran y dicen que es cuidá el cuerpo. En todo. No solamente para estas cuestiones extremas. Cuiden el cuerpo, cuídense el cuerpo. Bueno, forzar una relación sexual. Las chicas tienen que cuidarse, tienen que cuidar el cuerpo. Un abuso sexual, una violación, mutilar, muerte. Bueno, esta es una situación que... Es que ese es el violentómetro, ¿no? El violentómetro. Se empieza de esa manera y al final, si no haces algo urgente, es la muerte. Pasás del cuidado a la alerta... Es de una broma hiriente. Porque ojo con eso. Una broma hiriente parece una soncera, pero te cala tu autoestima y es la que te... La típica pareja que se junta a un grupo de amigos y el tipo lo único que hace es no estar a la mujer. Vale, a ver, una sola cosita, Pamela. Hay algo que no figura ahí y que tenemos que tener en cuenta y no se habla en la Argentina, que es de los pasivos agresivos. Hay gente que te anula sin decirte nada. Muchas veces no aparece ninguna de estas señales y te están comiendo el cerebro anulándote. Prestá la atención. Muchas gracias, Rocío. Muchísimas gracias. Ya llega Patricia Sosa en instantes a desayuno. No hay muchas gracias.